Música Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy os traigo un mazo de chamán murlocs Que realmente hace mucho que no jugamos a un mazo con murlocs Y bueno, lo he visto por ahí y me ha parecido bastante interesante Es un chamán murlocs con espantagón y con agaza, ¿vale? Y con la misión, o sea que llevamos aquí tres cosas que pueden ser bastante divertidas, ¿vale? Básicamente el mazo es la misión con sus murlocs Llevamos a agaza y llevamos a espantagón Bueno, os voy a comentar las cartas que llevamos Llevaremos dos clamas mareas murlocs Que como sabéis, obtiene un punto de ataque cada vez que invocamos a un murloc Llevaremos la misión de reunión de murlocs, ¿vale? Que invoca 10 murlocs y nos da al mega branquio Que nos llenará la mano con murlocs, ¿vale? Llevaremos dos murlocs, ¿vale? Por dos de maná, es un 2-2 con grito de batalla Que congela al enemigo ¿Vale? Llevaremos dos cazadores poza roca Que, bueno, grito de batalla otorga 1 más 1 a un murloc amistoso Llevaremos dos cazamareas murlocs Llevaremos el pescador fantasmal Que como sabéis es murlocs y tiene eco Para completar el tema de la misión Llevaremos dos totems lengua de fuego Llevaremos dos totems primavantano Ya sabéis que los murlocs que vayan sacando de aquí Pues nos lo van a contar como para la misión Llevaremos eco de espíritu Que otorgará a nuestros birros último aliento Que es devolver esos birros a la mano Llevaremos dos líderes de guerra murlocs Que otorga dos puntos de ataque a nuestros murlocs Llevaremos dos tormentas de relámpago Para intentar limpiar Sobre todo ahora con el tema de los mazos sagro de brujo Llevaremos dos totems marea de maná Para ir robando cartas Llevaremos dos videntes luz fría Para otorgarle dos puntos de salud a nuestros murlocs Llevaremos dos maleficios Llevaremos dos megasaurios amables Para adaptar nuestros murlocs Y ojalá poder matar a nuestro contrincante Y llevaremos a Agaza, la bruja Y llevaremos también el pantagón Que realmente tenemos aquí bastante grito de batalla Así que nada, vamos a ver que tal va este mazo Vale, contra brujo O será disparo, o será zo, supongo Puede ser que también sea control Vale, ya nos sale Tenemos el caza marea El cama marea, perdón Puede activar mientras el El deck tracker Vale Vamos con la misión ya Vale, no sin par Supongo que será zo En ese caso Controles puede ser Pero Se ven menos También os digo que hace Una semana o así Que no juego Las partidas estas anteriores Están jugando Están jugando muy poco realmente Estoy en rango 5 Porque le he pasado O sea, me he pasado de la leyenda No por otra cosa Guau, por Dios Que estamos en turno 1 Este hombre Vale Vale Pues nada Tira ya moneda Y tira A príncipe Que es Madre mía Cómo se ha hecho De robar este hombre No es que me haga Mucha gracia Vamos a hacerlo así Él tiene una buena salida Él ha tenido una Muy buena salida Con el Keleset Lo único que no sé Por qué Nos ha hecho perder Tanto tiempo Cuando estaba Era obvio Que tenía que hacer Moneda y Keleset Pero bueno Vale Va a robar Vale Vamos a quitar Nuestro de en medio A ver Un segundo Que mientras Activo esto Vale Vamos a dejarlo así Espero que no tenga llamas Si tiene llamas Estamos muy jodidos Vale Voy a activar El deck tracker Que ya lo tengo Se está actualizando Hace tiempo Que no lo estoy usando Vale Nos va a limpiar No Vale Nos va a llenar mesas Eso sí Tiene una mesa Y además Bastante bien Vamos a ver Hasta qué punto Es bueno tirar esto Esto aquí Si pongo esto Puedo limpiar Nada Si vamos a hacerlo así Vamos a ir a cabeza Realmente tiene Esta carta Esta carta Esta carta Y esta carta Bastante fallonera Si tiene llamado Tiene algo para limpiarnos Pues si no Vamos a poder Darle salud aquí Vale La cosa es Nos va a limpiar Creo, ¿no? Vale ¿Vale? 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 Vamos a ir con la tormenta ¿Vale? 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 Ya tengo aquí uno Ahora esto le hace daño Y esto le sigue dando el follón O sea que Ya te digo Un área Seguirá la puta llama Nos jodirá bastante Parece que también nos molesta bastante Pero bueno Vamos a ver Uh Creo que voy a ver con esto Escudo divino O uno más uno Debo generar uno más uno Vamos a dejarlo así No voy a atacar Bueno nos quedan dos Y ya tendríamos uno Pero si os fijáis Contra el mazo tier 1 Ahora mismo Pues le estamos haciendo bastante frente Ya os digo Nos quedan dos Ya con esto Vale ¿Has dado cuenta ahora De que esto ya tenía Era hora de matarlo ¿No? Esto lo diría de matarlo Si quiere Pero bueno Gracias a esto Nos sigue completando una misión Vale Que estaría bien robar ahora Estaría bien robar Vale Vamos a Un megasaurio También podría estar Bastante bien Vale 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 Vamos a ver Aquí tenemos 6 Y 6 son 12 La putada sería Si nos tirase después Ya os digo Un Vamos a hacerlo así Vale Nos queda uno Y aquí ya tenemos Esto son 11 12 13 14 15 O sea que Ya os digo Nos limpia con llamas No nos limpiará del todo Nos dejaría esto Lo único que Obviamente Pues No No tolería un poco Vale Pero se rinde Vale Vamos a ver Que nos sale El siguiente enfrentamiento Vale Contra pícaro Vale Nos va El tótem Si que será bien Dejárnoslo ya Y creo que Los dos tótem Me los voy a dejar ya Vale Vamos a completar la misión Si la hacemos bien Bastante rápido Vale En el siguiente turno Haríamos el tótem Supongo que voy a coger el arma Vale A ver Aquí es jugarse La que No nos mate esto Pero bueno Ahora mismo Voy a poner El poder de héroe Pero no me hacía mucha gracia Yo quiero ya Empezar a completar la misión Esto lo tiene que intentar matar Vale Si no nos hace nada más Wow Pues si no nos hace nada más Vamos a completar la misión En breve Eh Vamos a hacerlo así Vale Nos va a sacar dos más Ahora De momento Solo son dos No sé si Robar cartas Tal vez estaría bien Vale Estoy por tirar ahí Maleficio ya Esto ahora mismo vale oro Vale Esto aquí Cabeza Vale Nos sigue sacando Murlocs Ahora tal vez Si que le daría salud Y ya tenemos Agatha Como he comenzado Realmente creo que El haber puesto Los dos tótenes Y el O sea Realmente los tres tótenes Eh Ha ido bastante bien El haber usado la moneda Ahí Creo que Ha sido acertado Tiene ya os digo Estos 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 Tótenes Wow Tiene Alcudo Hay que intentar ganarle Antes Que empieza a sacar Ya la araña Vale Se sigue haciendo daño Vamos a ir con esto La cosa es que Va a sacar dos de aquí Estos serán siete Igualmente Vamos a dejarlo así Vale Posiblemente mate esto Ya la misión La vamos a completar Ya O sea que Eso lo tiene que quitar De en medio Que es lo que realmente Ahora mismo le está haciendo daño Eh Esto le está molestando Pero esto es lo que realmente También le está haciendo mucho daño Si os fijáis Nos ha limpiado Tres A ver Ahora si nos tira Abanico Será una putada Vale Esto tienes que matarlo amigo Si no en el siguiente turno No sé Vale Eh Vamos a poner esto aquí Vamos a ir con esto Ya en el siguiente Ya en el siguiente Ya completamos la misión Vale 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 Y se rinde Vale Ya os digo Realmente es un mazo Un poco troll Pero bueno Los murlos Los mazos de murlos A mi siempre me han gustado Porque siempre han funcionado Siempre funcionan Da igual la expansión Siempre los mazos Agro de murlos Para paladín Chaman Siempre va bastante bien Así que nada Vamos a ver Vamos a jugar una partida más Vale Contra cazador Pues realmente mola Pues realmente mola Porque nos ha salido Enfrentándonos a tres clases distintas Y así podemos Podéis un poco Comprobar también Cómo va este mazo Vamos a ver qué tal va Contra cazador Me lo voy a dejar Tal vez este Lo puede haber quitado Pero bueno Vale Vamos con esto En ese caso Iríamos con el cazamarea Ahora Vale Nos sale el pantagón Que no necesitamos Todavía Pero bueno Oye Si En una partida Pues Logramos conseguir Ver A ver si funciona Realmente Bueno Agaza Así que nos puede Ser de gran ayuda Vale Vamos a ver Es que si ese Si ese Si es Explosiva Estamos jodidos Lo hago pensando Que es el monstruo errante Vale Ah Perfecto Guay Ni tan mal Vale Es secreto Hay secreto De hechizo Perdón Vale Vamos a ir Vamos a ir Con esto Vamos a ir Con esto Vale Nos quedan Cinco Esto En el caso De que lo tirase Creo que lo voy a tirar Wow Ese es un follón Eso hay que matarlo Que putada Eh Un totem Es que esto Tengo que matarlo Si no No es la lía Eh Nada Voy a hacerlo así No quiero que Que nos tire Cosas con el vestir No la lía Ya en el siguiente Podemos completar La misión No Realmente Quedaría uno más No me va No me va la fe Vale Oh Si Si me va Eh Pues nada Después de esta partida Me dan 160 de oro No está nada mal Para terminar el vídeo Eh Vale Quedaría uno Que solamente Podamos tirar En el siguiente turno Megasaurio Si no lo limpia También podría estar bien Pero ya sabéis Que este mazo Ahora mismo es muy fuerte Creo que es el De reclutar Es un follón Vale Lo vamos a reservar Para el siguiente turno Creo Vale Es un 8-8 O sea que está Bastante bien Y nos va a llenar La mesa La mano Perdón De 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 Murlocks Lo que no sé muy bien Eh Ya os digo El mazo No lo he hecho Yo lo he visto En Headpawn Y bueno Lo he visto Ahí que tenía Bastante visita Y tal Y digo bueno Vamos a ver Putada Vale Eso podemos Vamos Vamos a esperarnos Vamos a esperarnos A ver si en esta partida Podemos hacer Espantagón A ver A ver Que cosillas Nos va Nos va haciendo Bueno ya sabemos Por ejemplo El de congelar Uno más uno Vale Vale Eso si que nos molesta Bastante Vamos a ver Que nos va dando Esto Uff Solo adaptamos Uno No nos merece La pena A ver Que nos puede dar Aquí Murlicos Interesantes Eh Vale Vamos a ir con esto Vamos a ir con esto Quitamos esto de en medio Y ojito Esto hace De daño Eh Ojito Eh Podemos después Adaptarlo Esto también me hace Mucho daño Tiene que limpiar Vale Pues Nada Como estáis viendo Bueno Aún no creo Cantar victoria Pero aquí Ya tenemos Mucho daño Podríamos adaptarlo Y podríamos tener Lethal Si nos da Viento Furioso O más ataque O algo así Vale Voy a quitar esto En medio Eh Viento Furioso Por favor Vale Scudivino Yo creo que Cabeza todo Lo dejamos a 6 Tiene que hacer aquí Una buena limpieza Eh Vamos a ganarnos ya Pero No creo Vale Va a quedar con Rexxar Y a ver Nos va a quitar Escudo divino Voy a matar 4 Este aquí Este aquí Este aquí Pero estos son ya 10 Faltaría uno Vale Vale Realmente aquí Podemos llenar a la mesa Vale Esto va a ir a la cabeza Todo el rato Él va a coger cosas Con escudo divino Eh Digo con escudo divino Con robo de vida Eh Provocar y demás Podemos congelar algo Vale 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 Vamos a ir con Vamos a ir con esto Tiramos esto Aquí Tiramos esto Le damos salud A la cabeza Vale Lo dejamos a 3 No se si tiramos pantagón Es que me da miedo No realmente Más que nada Para ver Que pasa Si tiramos pantagón Creo que lo podemos jugarlo Me tiraría la mesa De Murloc Eso también sería Lo que pasaría Creo Guau Tío Está bien Lo ha hecho bastante bien Pero aún te quedan Muchas cosas por quitarte No va a atacar aquí Hostia puta La hostia Oye pues Vaya limpieza Nos ha hecho este señor Si coge al robo de vida Además Estamos jodidos Vale Da igual Pues yo lo siento Pero no vamos a usar el pantagón Ya directamente Lo vamos a matar Y nada Esto ha sido La partida Ya os digo El mazo va bastante bien Y ya os digo No ha tocado un mazo Raro No ha tocado un mazo Que ahora mismo Son tier 1 Así que nada Con esto Terminaríamos el vídeo Espero que os haya gustado Dejaré el código En comentarios Si os ha gustado el vídeo Darle like Suscribiros al canal Y nos vemos en próximos vídeos De Hearthstone Hasta luego No ha tocado un mazo No ha tocado un mazo No ha tocado un mazo Y nos vemos en próximos vídeos Gracias.